Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi segmento Desde Casa con Romayri. Miren lo que tengo por aquí, unos ricos tomates. Sí, señor, y en esta ocasión les voy a enseñar cómo rellenar estos ricos tomates. Veamos. Los ingredientes que voy a utilizar, dos latas de atún. El atún tienen que escurrirlo, albahaca, una pizca de orégano y pimienta. Estos tres ingredientes son opcionales. Queso y tomates. El siguiente paso que voy a hacer es cortar los tomates en la parte superior, sacar el relleno y rellenar con los ingredientes. Llevar al horno por 10 o 15 minutos. Llevar al horno por 10 minutos. Esta receta es deliciosa y súper fácil de preparar. Recuerden seguirme en Instagram, Romayri14. Suscribirse en mi canal de YouTube para ver más recetas como esta. Desde Casa con Romayri. Siga en Sintonía de Ahora con José Cerda. Esperamos hasta la próxima entrega. Bye, bye.